¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a otra actividad de la Fera Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana, la Filo Virtual. Le damos la bienvenida a Nueva Cuenta. Y hoy vamos a hablar de un libro que encierra una gran investigación. Y es un libro realmente maravilloso, muy bonito, que se llama Las Orquídeas de Veracruz. Pero más allá de la belleza del diseño del libro, que ya se platicará sobre ello, está también atrás una gran investigación de nuestros compañeros de la Universidad Veracruzana y de otras instituciones también. Las Orquídeas de Veracruz. Es el libro del cual hablaremos en esa ocasión. Y para ello tendremos aquí a la bióloga Liliana Cuervo, que es la que moderará, llevará al frente esa participación. Adelante, Liliana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Germán. Muchas gracias. Para mí es un gusto, un placer encontrarme esta tarde y estar acompañada de usted para realizar la presentación de esta obra, esta publicación científica que tiene una historia misma, que nos ha reunido esta tarde para realizar la presentación de expertos en el tema de las orquídeas. Esta tarde nos estarán transmitiendo sus comentarios, sus apreciaciones sobre esta magnífica obra que describe los recursos naturales, en particular de las orquídeas de Veracruz. Y antes de eso, antes de iniciar, me gustaría comentar que esta publicación se encuentra integrada por 12 capítulos, en los cuales se describen aspectos taxonómicos de las especies más representativas de la flora de Veracruz, resultado de la colaboración de científicos, académicos, profesores, estudiantes, técnicos y la población en general, particularmente aquella población que aprecia la maravillosa expresión de las flores que destacan a las orquídeas. Y antes de comenzar, dada la importancia de esta obra, tenemos un mensaje muy especial que esta mañana la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra máxima casa de estudios, grabó para todos ustedes. Adelante, por favor, con el mensaje. Ánforas de cristal, airosas galas de enigmáticas formas sorprendentes, diademas propias de apolíneas frentes, adornos dignos de fastuosas salas, en los nudos de un tronco hacen escala, y ensortijan sus tallos de serpientes, hasta quedar en la altitud pendientes a manera de pájaros finales, hasta quedar en la altitud pendientes a manera de pájaros finales, tristes como cabezas pensativas, libres y altivas, porque también, con lo mezquino en guerra, quieren vivir como las almas puras, sin un solo contacto con la tierra. Quieren vivir como las almas puras, sin un solo contacto con la tierra. José Santos Chocano, que lleva por título Orquídeas, es este soneto que sirve de epígrafe a mi presentación incluida en el libro Orquídeas de Veracruz, que hoy presentamos. En mis comentarios a la obra, en dicha presentación, afirmo que esta es el resultado de la colaboración entre profesionales, estudiantes, técnicos y productores locales con larga tradición, estudiantes, técnicos y productores locales con larga tradición, como universidades, y la conservación de las orquídeas, unidades de manejo ambiental y áreas protegidas. En particular, destaco la larga tradición en el estudio de las orquídeas con que cuenta la Universidad Veracruzana, en cuyo interior se han realizado un número importante de tesis y de investigaciones colaborativas de alcance nacional e internacional. Se mantiene un orquidario y se desarrollan importantes acciones de divulgación sobre esta familia, en particular sobre la vainilla. Este libro es además único en cuanto a la información y los formatos que lo integran. Su versión impresa recoge los avances en el trabajo taxonómico, biológico, ecológico y tecnológico sobre las orquídeas, así como un catálogo digital interactivo que hace una descripción taxonómica de 423 especies de estas plantas, lo que permite al lector emprender consultas ágiles y ordenadas a través de un soporte visual fotográfico de gran calidad y detalle. Siendo un catálogo digital, la información y los avances sobre el conocimiento en la materia se actualizarán regularmente y al mismo tiempo se podrán agregar nuevos registros de especies. El volumen asimismo da cuenta de la importancia de la riqueza natural del Estado, pues destaca de manera especial la imperiosa necesidad de realizar esfuerzos de investigación, sistematización y difusión de este patrimonio invaluable. Un antecedente de estos esfuerzos en la Universidad Veracruzana fue el libro coeditado con otras instituciones en 2011, conservación de orquídeas, una tarea de todos, de la autoría de Rebeca Menchaca y David Moreno. Allí se señalaba que falta mucho por hacer en lo que se refiere a la conservación de las orquídeas y listan una serie de tareas pendientes, entre las que destacan el decretar áreas naturales protegidas, establecer cultivos de bajo impacto, generar centros de reproducción regionales para el aprovechamiento sustentable de las orquídeas y contar con un programa de capacitación y educación ambiental en la materia. Esta perspectiva está presente en los trabajos y la colaboración de las instancias académicas y de investigación, así como en todos los autores del volumen Orquídeas de Veracruz. Desde clasificación de las orquídeas, una breve reseña filogenética, hasta pérdida de diversidad y amenazas para orquídeas en riesgo de Veracruz, pasando por avances en el estudio de la biología reproductiva de las orquídeas, el libro es un rico y diverso compendio de los temas y los desafíos que están a la orden del día en materia de orquídeas y su preservación. Va mi reconocimiento y mi gratitud para todas y todos los que han hecho posible este título que enriquece nuestro catálogo editorial. Desde mi punto de vista entonces, Orquídeas de Veracruz es, por derecho propio, una importante contribución a esa tarea pendiente que todos por igual tenemos por delante, pues sin lugar a dudas la obra anima, inspira y abre nuevas líneas de trabajo y caminos hacia el conocimiento, la conservación, la propagación y la reproducción de las orquídeas de Veracruz. Muchas gracias y muchas felicidades por la edición de este volumen. Muy bien. Los estudios y acciones de conservación de las orquídeas están reunidas en este compendio de 342 páginas. Ahora, para escuchar mayores detalles sobre la misma, tenemos en esta tarde a dos invitados especiales, especialistas, como ya lo expresé, del tema de las orquídeas. Nos acompaña el doctor Gerardo Salazar Chávez y el doctor Eduardo Alberto Pérez García. Muchas gracias por aceptar la invitación. Daremos inicio con los comentarios, las apreciaciones del doctor Gerardo Salazar Chávez, de cual me permito mencionar lo siguiente. Es botánico mexicano, investigador titular en el Departamento de Botánica del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y jefe del Herbario Nacional. Además, es especialista en investigación de biología evolutiva, florística, taxonomía y sistemática filogenética de orquídeas. Autor del libro Las Orquídeas de México. Adelante, doctor. Lo escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar en esta celebración, porque la aparición de trabajos como el que ahora vamos a reseñar es motivo de celebración para todos aquellos de nosotros interesados en la diversidad biológica. Si me permite, voy a compartir mi pantalla. Es posible ver mi pantalla, ¿verdad? Bueno, ya nos hicieron un recuento breve de en qué consiste este libro. Yo quiero abundar un poquito más en algunos aspectos en particular, incluyendo aquellos que son más técnicos, aquellos que tienen más que ver con la clasificación, con la filogenia, con la ecología, con el listado de especies y algunas consideraciones generales sobre la importancia de este tipo de trabajos para la concientización de lo urgente de acelerar el paso e incrementar los esfuerzos para preservar esta riqueza natural para las generaciones futuras. El libro es una obra muy interesante, tiene un contenido diverso. Los diferentes capítulos, dos enumerados en total, más una galería de fotografías de especies en la versión impresa, tratan diversos aspectos. Uno de ellos es un recuento de cómo se gestó esta obra a partir del interés de un grupo de estudiantes de la carrera de biología de la Universidad de Veracruzana. Otro sobre qué hace distintivas y qué características tienen las orquídeas. Otro sobre la vegetación, en la cual participa parte de algunos de los jóvenes autores de toda la idea de este libro, ha sido una eminencia, un fundador de la ecología tropical en México, que es el doctor Arturo Gómez Pompa, quien ha tenido una vinculación de muchos años con la Universidad Veracruzana, el Citro, etc. Habla otro capítulo de la clasificación, otro de la biología reproductiva, otro de la historia de las especies, y en fin, yo quiero mostrarles un poquito de cómo se ve el libro en cada uno de estos aportados. Para empezar, creo que es estimulante, especialmente para jóvenes estudiantes que tienen entusiasmo e interés por hacer cosas nuevas y hacer una contribución, revisar esta historia de cómo este grupo de jóvenes estudiantes de biología y sus profesores, a lo largo de muchos años pudieron concertar ese esfuerzo. No voy a abundar en él, pero realmente creo que puede ser algo digno de una lectura cuidadosa e inspiradora, especialmente para los jóvenes biólogos, agrónomos y otros especialistas. El segundo capítulo tiene más que ver con lo que yo hago. La primera es acerca de qué son, cómo son las orquídeas, qué tienen de especial, qué las distingue de otras plantas. Me da mucho gusto que en las páginas de este capítulo encuentro una lectura que es ágil, es amena para quien le gusta la historia natural y además es precisa, con frecuencia en libros de orquídeas con un enfoque de divulgación. Parece ser que se copian y se repiten cosas que se van pasando de autor en autor y como que se van colando errorcitos e imprecisiones. En este caso, evidentemente los autores hicieron un esfuerzo para proporcionarnos no solo información que es precisa, que es actualizada y además para ilustrarlo porque dicen, dice la máxima que una imagen dice más que mil palabras y entonces tiene una serie de ilustraciones como las que muestro aquí a la derecha que realmente nos ayuda a aquellos que no somos conocedores y especialistas del grupo de plantas del que estamos leyendo, pues a visualizar a qué se refieren con que son epífitas, crecen en los árboles, a que viven conviviendo en nidos de hormigas, que viven como hemiepífitas germinando en el piso de la selva y después trepando, etcétera, etcétera. Entonces este es un capítulo que a mí me parece muy bonito, me parece una introducción que se puede usar para cualquier curso de botánica como una, pues una entrada para la biología, la historia natural de las orquídeas. Es ameno, es actualizado y lo recomiendo ampliamente. Estoy comentando los capítulos, pero todos, todos independientemente son autocontenidos. Es decir, ustedes si están interesados en la morfología y la ecología de las orquídeas, pueden ir al capítulo 2 y es un tratado completo, ¿verdad? Entonces por eso me estoy refiriendo a los capítulos en el universo. Este capítulo de la vegetación de Veracruz, en el cual intervino el doctor Gómez Pompa, un pionero de los estudios y los tratamientos de la clasificación de la vegetación veracruzana, pues es también un trabajo que puede ser usado en los cursos de botánica, ¿verdad? Sí, de botánica básica, tanto en biología como en agronomía y en otras disciplinas. Entonces nos describe los múltiples biomas presentes en el estado. Prácticamente todos los biomas del país están localizados en el estado de Veracruz y hay una mención marginal a algunas especies de orquídeas que se encuentran en cada uno de estos biomas. El capítulo de clasificación con un enfoque hacia la filogenética también me parece una aportación muy interesante que puede ser muy útil como una lectura introductoria a lo que es la filogenética. Para quien no es biólogo y no es taxónomo y no está en el ajo de esta línea de investigación, la palabra filogenética puede sonar algo muy raro. Simplemente es el árbol familiar, el árbol evolutivo que nos muestra en un modelo gráfico cómo creemos que ha sido la diversificación evolutiva a lo largo del tiempo. En ese arbolito, las puntitas de las ramas son las especies que existimos en el presente y a medida que bajamos por las ramitas, vamos retrocediendo en el pasado donde se juntan dos ramas que representan dos especies actuales. Hay un ancestro común hipotético y así podemos ir regresando prácticamente hasta el origen de la vida hace más de 3.500 millones de años. Esa es la filogenia, nuestro modelo de cómo ha sido la diversificación evolutiva en el tiempo. Esta introducción me gusta, me parece que es también precisa, algo muy importante en la divulgación científica. Tiene ejemplos muy didácticos y lo único que quizás yo criticaría como una crítica constructiva para la siguiente edición del libro es una actualización de las referencias. Por ejemplo, el autor de esta contribución, el doctor Diego Angulo, él mismo ha hecho contribuciones a la filogenética, por ejemplo, del género Barqueria. Utilizó una filogenia molecular de este grupo de orquídeas para hacerse preguntas de cómo ha sido la adaptación a distintos biomas y distintos climas. Y por ejemplo, su propia contribución no está citada. La última clasificación mencionada es la de 2003 de Chase y colaboradores. Entonces, de entonces a la fecha, ya ha corrido agua bajo el puente. Hay muchísimos avances más recientes en clasificación global de la familia, el cambio de énfasis en la filogenética a partir de la morfología a unos cuantos genes, como se reseña en este capítulo muy adecuadamente. Pero ahora estamos moviéndonos al uso de genomas completos para contestar esas preguntas clásicas. Entonces, aquí sí yo la sugerencia que haría, que sería muy, muy, lo haría más interesante, más útil para quienes lo querramos usar en nuestras tareas docentes, es una actualización, porque sí está un poquito desactualizado en cuanto a sus referencias, pero es un texto fácil de leer. Yo diría que hasta ameno y una buena introducción para todos aquellos que no estén metidos en el asunto de la filogenética y quieran tener esta base para entender de qué hablamos al revisar un trabajo sobre evolución o alguna cuestión relacionada con esto. Otro capítulo que recomiendo ampliamente, especialmente para los jóvenes biólogos y para todos los interesados en la historia natural, es este de la biología reproductiva de las orquídeas. Como comentan los autores, el estudio de la biología reproductiva de orquídeas empezó desde los tiempos clásicos. El libro de Darwin, no sé si muchos de ustedes lo saben, pero después de la publicación de su libro seminal, donde propone un mecanismo para que ocurra la evolución biológica y se formen nuevas especies, el mecanismo que propone Darwin es la selección natural. Él no propone el concepto de evolución, eso estaba por ahí discutido desde décadas y siglos antes, pero él es el primer biólogo, el primer científico que propone un mecanismo creíble para explicar cómo ocurre la evolución. Bueno, después, unos años después de la publicación de El origen de las especies, el siguiente trabajo de este monográfico de Darwin es precisamente sobre la polinización de las orquídeas y otros años después hace una segunda edición donde mete muchísimos ejemplos y describe muchos mecanismos y cosas que siguen siendo vigentes o siguen siendo la guía de muchas de las preguntas que tenemos en la investigación actual sobre la biología reproductiva. Este capítulo nos introduce a muchos aspectos interesantes, por ejemplo, el hecho de que una gran proporción de la diversidad de orquídeas, de los casi probablemente 30 mil especies diferentes, no cumplen con el paradigma de la relación amigable entre plantas y polinizadores, donde la flor ofrece comida o alguna recompensa y la abeja a cambio le da el servicio de transmitir sus gametos. No, resulta que muchísimas especies de orquídeas hacen trampa y probablemente unas 8 mil o 6 mil especies de orquídeas, hasta donde sabemos, manipulan la conducta de los animales que las polinizan de maneras que a veces rayan en la inmoralidad. En algunos casos las flores asemejan los sitios donde los insectos ponen sus huevitos para que salgan sus orugas y se alimenten y crezca la nueva generación de insectos, pues resulta que es una trampa, no hay comida, el insecto hace la polinización, pero sus hijitos se mueren. En otros casos las flores, como en un ejemplo aquí a la derecha, esta flor verde con unas cosas oscuras ahí, imitan la forma, los colores, los brillos, los reflejos y hasta el olor de las hembras de algunos insectos y entonces los machos se ven motivados a posarse en las flores y desarrollar toda su conducta de apareamiento y de esa manera van llevando a cabo la polinización. Naturalmente un macho que gasta demasiada energía y demasiado tiempo en atender a flores está perdiendo, está siendo quizás perjudicado porque ese tiempo y esa energía no las puede invertir en su propia reproducción. Entonces estas trampas de las flores de orquídeas no meramente son ingeniosas, entre comillas, e inocentes, sino pueden tener consecuencias severas para la biología de sus propios polinizadores. Y este capítulo es muy ameno, es muy estimulante y termina con unas consideraciones sobre tratando de motivar la curiosidad, sobre todo de los jóvenes biólogos, para que se metan a esta área de la investigación que está en pañales en México. Hay un capítulo, el capítulo 6, muy interesante desde el punto de vista histórico y que nos lleva a entender en parte por qué las orquídeas veracruzanas jugaron un papel en el surgimiento de la célebre fiebre de orquídeas en Europa durante la primera mitad del siglo XIX. No voy a abundar en detalles, pero es también algo que se lee con mucho placer y nos da una idea del contexto un tanto sociológico de esta cuestión de la percepción de las orquídeas por la cultura occidental, de las exploraciones, del boom, del comercio y muchas otras cuestiones que son dignas de leer a aquellos a los que nos interesa la historia. El capítulo 7 es sobre la orquídea más importante económicamente en el planeta, la cual es nativa de las selvas mesoamericanas, incluyendo de las de Veracruz. Este tema de la vainilla ha sido ampliamente desarrollado por varios investigadores mexicanos, destacadamente la doctora Rebeca Menchaca y el maestro Miguel Ángel Lozano, autores de este capítulo. Y de verdad que hay que atender este asunto de la vainilla. Es el producto tropical legal más relituable, con precios en el mercado internacional de cientos de dólares por kilo y que por distintas razones no ha sido o no está siendo adecuadamente explotado en beneficio de los productores nacionales. Entonces, hay que meterse a este tema, hay que entender la compleja problemática que lo subyace y también aprender sobre los magníficos avances en el estudio de la biología, de la micropropagación y otros aspectos de esta orquídea tan importante. Después de estos capítulos viene entremetida una galería de unas, creo que son 80 fotografías, pues muchas de ellas o varias de ellas de página completa, otras más pequeñas, pero todas de muy buena calidad, que ilustran una diversidad de especies de orquídeas nativas del estado. Aquí yo no encontré un orden o una lógica, es algo casi como para simplemente por placer estar ojeándolo y disfrutar la variación casi, pues la destacada variación que despliegan las orquídeas veracruzanas. Aquí también tengo un par de sugerencias críticas para subsecuentes ediciones. Por ejemplo, en otra parte, en el catálogo del cual voy a hablar subsecuentemente, si tengo tiempo, se comparan o se describen, se presentan fichas descriptivas y con otra información de varias especies. Y algo que me llamó la atención es que dos especies muy similares, por ejemplo, mesadenus locaianus, que ilustro aquí, y mesadenus poleantus, que para muchas personas son prácticamente indistinguibles, son descritas de manera distinta. Por ejemplo, en un caso se dice que... En fin, no voy a entrar en detalles, pero sí aquí la sugerencia sería a cuidar un poquito esta cuestión de la consistencia. Aunque es una obra evidentemente de divulgación, sí debemos de cuidar la consistencia, la precisión científica, y esto pues sí requeriría un poquito de revisión por un editor científico taxónomo, ¿verdad? Pero no le quita mérito a la idea de esta galería, que es darnos un panorama de la diversidad floral de las orquídeas veracruzanas. Pero una cosa que me sorprendió del libro y también del catálogo es la ausencia de muchas especies que yo creo que deberían de estar ahí. Por ejemplo, la fotografía de la de flor blanca de la izquierda sí aparece, es Govenia mútica. Hay una pequeña inconsistencia porque en el libro impreso viene con el nombre correcto, Govenia mútica, pero una foto de la misma especie en el catálogo viene como Govenia. Entonces, igual, es parte de esta edición científica que en una subsecuente revisión de esta obra, pues va a ser muy fácil de actualizar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta de la derecha, que es una de las especies más recientemente descubiertas en el estado, y para mí es probablemente una de las más espectaculares, no está ilustrada. Hay una parte, no recuerdo si en el catálogo o en el libro, que dice especies que no se describieron. Son especies de las que no hay descripciones o, en fin, que aparentemente no había información. Pero yo hace un par de días, cuando estaba preparando esta presentación, puse en Google Govenia, Polícroma, y me salieron docenas de ligas donde pude bajar las fotos y la descripción y todo, porque es de acceso libre el artículo. Entonces, sí sugiero aquí también un esfuerzo coordinado para actualizar, porque hay muchísima información disponible que puede enriquecer, que puede complementar el libro y el catálogo. Naturalmente, en un espíritu constructivo lo comento. Esta foto es mía y, naturalmente, está a disposición de los autores cuando quieran incorporarla. El capítulo ocho y el capítulo nueve tienen una relación. Hablan de factores que amenazan la persistencia de esta riqueza natural del Estado de Veracruz. Y el doctor Eduardo Pérez seguramente va a entrar en detalles en estos aspectos, por lo cual no me detendré en ellos en este momento. Hay un capítulo, una síntesis breve de lo que es la propagación in vitro de las orquídeas veracruzanas, con ejemplos de especies que se han venido propagando exitosamente en el citro, e inclusive algunas recetas para quienes quieran tomar estas ideas y replicarlas en sus laboratorios, en sus escuelas o sus universidades. También viene un capítulo que es un trabajo de investigación. Es un primer inventario de las orquídeas de la parte norte del Estado de Veracruz por el doctor José Luis Alaniz y su colaborador Francisco Limón Salvador. Y, bueno, es básicamente una descripción de la región, una lista de las especies. Muchas de ellas, pues, no explícitamente registradas antes para esta porción de México y considero que es un aporte muy sustancial para nuestro conocimiento de la diversidad de la orquídea flora de Veracruz. Qué bueno que lo pudieron incluir aquí. Hay una síntesis de lo que es el citro, de su historia, de sus aportaciones. Realmente la creación del citro yo creo que ha sido una magnífica idea. Ha contribuido al incremento en la formación de profesionales de estudios de muy alto nivel y, en particular, conozco más o menos el trabajo de algunos de sus académicos, como la doctora Rebeca Menchaca ya comenté, el doctor Thorsten Cromer, experto en ecología de epífitas, etcétera. Entonces, también vale la pena leerlo, conocerlo, sobre todo para chicos estudiantes que están buscando un lugar a donde ir a formarse en cuestiones de diversidad biológica. El listado es algo importante para muchas personas que estamos inventariando la diversidad nacional. Entonces, voy a hacer un par de comentarios. Quisiera comentar que, tanto en el capítulo sobre clasificación y filogenia, como en otra parte del trabajo, no recuerdo en cuál, se enfatiza la importancia y la necesidad de los estudios filogenéticos. Completamente de acuerdo. Entonces, me sorprendió un poquito que esa convicción que manifiestan varios de los autores no se reflejara en el listado. Por ejemplo, yo hubiera esperado ver la lista de especies agrupada por grupos filogenéticos, ¿verdad? Entonces, la subfamilia epidendroide, sus tribus, sus subtribus y sus géneros y especies, subfamilia orquidoide, etcétera. A lo mejor para alguien que simplemente busca un nombre, el sistema más práctico es el orden alfabético, ¿verdad? Pero eso resulta, por ejemplo, en que en esta página tenemos información sobre unas epífitas miniatura de las selvas húmedas del estado junto a unas terrestres de lugares semiáridos que tienen una biología completamente diferente, ¿no? Entonces, yo siento que particularmente al haber manifestado ese interés y esa convicción de la importancia de los estudios filogenéticos, sería una aportación que la información, o al menos una versión del listado, se le presentara al lector en formato de los grupos naturales filogenéticos. Entonces, nos quedan juntos los parientes, los primos, y no mezclamos peras con manzanas en la lista. Naturalmente, esto no le quita mérito al tener registrados todos estos nombres de taxa, pero creo que podría ser una contribución o poner una lista adicional filogenética o tener las dos, ¿no? Y un último comentario respecto al listado. Yo me dedico a esto, a hacer inventarios de orquídeas, entre otras cosas, ¿no? Y encontré varias novedades muy interesantes, especies que no sabíamos que estaban en Veracruz y qué bueno que están ahí. Pero cuando busqué la referencia, o sea, ¿cómo puedo ir y ver el ejemplar y corroborar su identificación o ver sus datos de su altitud? Es decir, poder estudiar directamente el material. No hay una referencia. Yo entiendo que este no es una monografía ni es una flora de orquídeas veracruzanas, pero sí sería muy útil, si no en cada nombre, al menos en las fotografías, una referencia, quién la tomó, de dónde fue, y si hay un ejemplar de respaldo en una colección científica que eventualmente se pueda corroborar. Otra posibilidad, si no se cuenta con estas referencias a ejemplares en los cervarios, por ejemplo, sería una base de datos donde cada una de las fotografías pues tenga sus datos básicos de colecta. En fin, localidades, no se tiene que dar el punto exacto, pero sí que sea posible de alguna manera verificar algunas novedades sorprendentes. Por ejemplo, en el caso del género Tricocentrum, hay una especie que siempre se ha considerado endémica de la Sierra Madre del Surro, de la planicie costera y el estado de Guerrero y Guajara. Pero este Tricocentrum G está citado aquí, y me parece que de los tuxtlas. Eso rompe patrones que se han discutido mucho en la literatura y sería muy importante y muy bueno una posible corroboración, pero no dice quién colectó el ejemplar, dónde está depositado el respaldo. Y entonces eso yo creo que sería una adición fundamental a lo que presentamos aquí como un inventario de la Orquidioflora Veracruz. El último comentario que quiero hacer, no me extenderé en ese aspecto porque lo va a tocar el doctor Eduardo Pérez, como ya lo comenté, es en la cuestión de los problemas de conservación que enfrentan esta diversidad de especies en el estado. Muchas de las orquídeas, por ejemplo, de los biomas más diversos, como explican en el libro, por ejemplo, el bosque caducifolio, bosque nublado, bosque mesófilo de montaña, es el que alberga la mayor diversidad de orquídeas a nivel nacional, a pesar de que ocupa un territorio muy pequeño, menos del 2%, 1 o 2% del territorio nacional, a manera de islas, como un archipiélago en los filos de las montañas, frente a las costas, y entonces es donde llegan las nubes cargadas de humedad, bueno, son los bosques nublados, y por otra las selvas húmedas tropicales, pero muchas de las especies de estos ambientes, que son los más diversos, son muy sensibles al disturbio, no solo a que tienen los árboles, si vienen sobre los árboles, como explican en el libro, y ya no hay árboles, pues no hay biotopo, no hay dónde vivir, pero aún con una modificación moderada, como el entresacado de madera de la selva, la apertura de caminos, cambian tanto las condiciones microambientales, que muchas de esas especies sensibles desaparecen. Otro factor, aparte de la modificación del hábitat, que ha sido extensiva en el estado de Veracruz, es la extracción de plantas de los ambientes silvestres, para su venta en mercados y calles, si hay trabajos publicados que realmente son escalofriantes, de la escala de la venta ilegal de orquídeas en mercados y calles de Jalapa, de Coatepec, y está cuantificado y está publicado. Aquí en el libro viene un capítulo al respecto, contribuido por el doctor Rodolfo Solano, un experto en el tema, y les recomiendo que lo lean, para que entiendan la magnitud de estas amenazas. Yo solamente quiero enfatizar que con todo lo que es terrible ver a las orquídeas vendidas en las banquetas por unos cuantos pesos, recursos que no son sostenibles, así que no se van a poder recuperar, la pérdida de la vegetación original en Veracruz es una tragedia. Les comentaba, este es el tipo de orquídeas que cuando se tira un árbol y empieza a llegar al suelo, desaparecen, son las primeras en desaparecer, y muchas veces ni siquiera vamos a enterrarnos de que estuvieron ahí porque muchos de los fragmentos de selva que quedan están tan perturbados que estas ya se fueron. Y esta es la situación actual en el estado. Aquí arriba está un mapa de la planície costera del Golfo de México y en verde está marcada la distribución original de la selva tropical húmeda en esta vertiente, ¿no? Desde el sur de San Luis Potosí, la Huasteca, etcétera, pues hasta la península de Yucatán, la selva de la Candona y por ahí se seguía hasta Centro y Sudamérica, ¿no? Y vean abajo en esta fotografía, creo que esto es de Google Earth de hace algunos años, ya tiene varios, como 10 años que la saqué, y vean ustedes las flechas, bueno, aquí tengo dos flechas arriba que corresponden a las dos flechas de abajo. Aquí la primera flecha es la región de los Tuxtlas, la reserva de la biosfera de los Tuxtlas. Cuando uno va ahí y camina por los pedazos de selva que quedan, se siente que está en medio del Amazonas, ¿verdad? Pero si lo ven a esta escala, vean ustedes el mini fragmento de selva húmeda que queda en el sur de Veracruz. Las estimaciones que yo he escuchado de personas expertas de la Comisión Nacional Forestal es que a los veracruzanos les queda 3% de cobertura de la selva original. Yo espero que los que no lo sabían, al enterarse, se alerten, se preocupen, y a ver qué podemos hacer, porque estamos muy cerca y no quisiera llegar a ese extremo de que este catálogo sea de paleobotánica, de cosas extintas, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven con frialdad lo que representa esta extirpación masiva de la vegetación natural en Veracruz, probablemente puedan entender la importancia de tener esta documentación como la que presentan el libro y el catálogo, pero también hacer algo al respecto. Con esto, termino esta presentación. Si le parece bien a la moderadora, le daría la palabra al doctor Eduardo Pérez. Y si hay un momento al final, podríamos ver brevemente cómo está estructurado el catálogo digital. Si le parece bien. Sí. Muchísimas gracias, doctor Gerardo. Muchas gracias por sus comentarios, sus observaciones y sugerencias que sin duda van a permitir enriquecer ese trabajo en una siguiente edición. Vamos ahora a continuar con la lectura a través de la experiencia de cada uno de ustedes de esta obra. Y ahora escucharemos al doctor Eduardo Alberto Pérez García. Me voy a permitir mencionar sobre él lo siguiente. Es botánico mexicano, profesor de carrera titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y encargado del orquideario Miguel Ángel Soto de la UNAM, Grupo Conservación y Ecología Vegetal. Especialista en la investigación en ecología vegetal y conservación de las orquídeas. Adelante, doctor Pérez García. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pues también gracias a Gerardo por cederme espacio. Y voy a tratar de irme rápido porque sin duda esta parte del catálogo digital es algo que vale la pena porque además pues es de libre acceso y bueno. Voy a compartir la pantalla. Espero no repetir cosas que mencionó Gerardo y pues quizá algunas cosas me vayan un poco más rápido. Entonces, bueno, como saben, estamos haciendo una pequeña presentación de un libro que pues en realidad es bastante grande por si alguien no lo ha visto en físico. Pues es un libro pues grande, podríamos decir, en términos de volumen. y como ya mencionó el doctor Salazar, pues son 12 capítulos que son, pues digamos, autocontenibles, ¿no? Cada uno tiene los suyos, sus propias referencias, entonces se puede leer de manera independiente. Y pues vemos que es una compilación donde hay muchas personas que han trabajado, particularmente José Vicón Esquivel, Miguel Castañeda Zárate, Roberto Carto Cortés y William Cezal. Bueno, pues mi idea de presentar el libro para no repetir justamente lo que ya había mencionado Gerardo es hablar un poquito del tema que trató de último el asunto de la conservación y entonces pues quisiera hablar un poquito como de lo bueno y lo malo que hay en esta historia de las orquídeas de Veracruz, ¿no? Cuando uno ve el título pues literalmente ahí dice las orquídeas de Veracruz y entonces pues eso implica un montón de aspectos que pues evidentemente no se pueden tocar todos pero pues hay algunas cosas que sí vale la pena tocar, ¿no? Entonces quizá empezamos un poquito como con las cosas que no son tan tan buenas y y al final pues vemos qué es lo que a mí me gustó del libro, ¿verdad? Entonces pues los biólogos y y la gente en general la sociedad civil hemos estado discutiendo por mucho tiempo cuál de los dos este fenómenos o dos causas son la más importante que nos va a llevar a la extinción de las especies si la colecta de especies del comercio ilegal o la destrucción de los hábitats naturales y probablemente la colecta de especies pues se enfoca en ciertos en ciertos taxones que son muy llamativos o muy importantes y a lo mejor para esos el daño pues es más serio porque es un comercio dirigido mientras que la destrucción pues sin duda es el peor en términos del número de ejemplares que se ven afectados porque aquí se arrasa y no nada más con las orquídeas sino con todos los organismos que viven en el ambiente y el problema aquí es que hemos perdido el foco al estar discutiendo cuál de los dos es peor y no entender que los dos son caras las dos caras de la misma moneda con la que compramos la extinción de las especies y entonces hasta cierto punto es un debate estéril si lo vemos cuál es peor sino hay que entender que los dos suman los dos actúan en conjunto porque cuando el bosque está íntegro pues se sacan las plantas pero igual cuando lo talan pues se llevan todo y estamos discutiendo estos puntos cuando de pronto ya tenemos un montón de otros nuevos factores que antes no teníamos en cuenta la invasión de especies la llegada de plagas y enfermedades o que a lo mejor no estaban o a lo mejor están llegando de manera accidental o también por los cambios de las condiciones ambientales a la hora de que fragmentamos el ambiente hay cuestiones de cambio climático global y también algunas cuestiones que a lo mejor ya pronto vamos a tener este asunto en la contaminación genética porque pues cultivamos plantas que traemos de todos lados y probablemente ese polo se pueda redispartir a las especies silvestres o incluso pues también con la llegada de los organismos transgénicos para darles una idea de este asunto del comercio de la colecta de especies y el comercio ilegal pues esto es un fenómeno que es multifactorial y quizá hay algunos casos donde pues el campesino que va a llevar sus productos a vender pues encuentra unas cuantas plantas en el camino y las colecta y las lleva para alimentar a su familia y pues no es que esté bien pero pues quizá no es algo que que sea particularmente grave el problema es que aquí hay toda una graduación de 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 lo que se va vendiendo ¿no? es decir no no a lo mejor ya no nada más es una o dos o cinco sino de repente ya es este todos los días estar haciendo esta 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 colecta y esta venta y más preocupante es que lejos de combatir eso ahora tenemos nuevas modalidades ¿no? y esas nuevas modalidades implican el comercio en línea y con gente que pues de alguna forma está preparada está capacitada y tiene recursos económicos para hacerlo o sea estamos hablando de gente que tiene educación que sabe los nombres de las especies que tiene computadora que tiene internet que está haciendo envíos y pues pues yo creo que o sea si no es que digo que las dos que que lo anterior esté bien lo de la el campesino que venda pero pero esto definitivamente es peor porque esto ya es como con alevosía y ventaja ¿no? y lamentablemente pues si ven las localidades que son cosas de Veracruz o sea es es un asunto que que si debe de preocupar particularmente a la gente del estado ¿no? y si bien hay un capítulo en el libro donde justamente el doctor Solano nos habla un poco de cómo está el comercio pues en realidad poco se hace para frenarlo entonces pues llega un momento en que si ya sabemos que existe si ya sabemos dónde es ya sabemos cómo está pero si no se no se atiende si no se si no se combate pues se vuelve letra muerta todo esto el otro asunto que también mencionaba el doctor Salazar era el asunto de la destrucción de los hábitos naturales y y bueno pues podemos hacer énfasis o hablar de cuántas hectáreas se han perdido pero pues estos números cambian año con año se van aumentando y muy pocas veces hay un regreso de los sitios que fueron perturbados a vegetación original y lamentablemente las orquídeas requieren de estos bosques primarios incluso los acahuales jóvenes no sirven los acahuales medianamente viejos tampoco les sirven no les gustan a las orquídeas y algunos estudios en la selva baja caducifolia sabemos que cuando tumban esa vegetación llegan una serie de leguminosas espinosas que son pioneras pero esos pioneros son de larga vida pueden durar hasta 40 o 50 años en un estadio sucesional antes de que empiecen a ser reemplazadas por los árboles nativos o árboles típicos de la selva baja entonces estamos hablando que una orquídea para poder colonizar un hábitat en selva baja pues estamos hablando que yo creo que pues unos 60 70 años o sea tiempos que difícilmente lo pueden permitir que se recupere una población que fue afectada y eso bueno si bien pasa en todos lados en todo México pero Veracruz es quizá uno de los sitios pues más patéticos en este sentido quizá solo le ganará Tabasco y lo cual pues tampoco es este una algo de que enorgullecerse y particularmente para el caso de Veracruz pues es muy preocupante el asunto de los bosques mesófilos como mencionaba también el doctor Gerardo el 60% de las especies de México solo se encuentran en este tipo de vegetación si uno tiene un recuerdo de la ciudad de Jalapa es el dichoso chipichipi y ese chipichipi ya es historia ¿por qué? porque se ha ido la cubierta vegetal esa cubierta vegetal que retiene la humedad que retiene la neblina que es fuente de agua lo estamos perdiendo y el bosque mesófilo en general en todo el país está a punto de desaparecer está muy amenazado porque además de las actividades de deforestación pues también son los sitios idóneos para el cultivo de café y pues bueno esto quizá no le incumbe mucho a Veracruz pero el cultivo del aguacate en algunos estados como Michoacán han generado la pérdida de grandes extensiones de encinares o sitios transicionales a bosques mesófilos para la siembra de aguacates en la medida que el mundo sigue aumentando el consumo de aguacate pues seguramente esta deforestación pues va a permear a otros estados del país entonces estamos viendo un poco el futuro que va a llegar a este sistema y particularmente en el caso de Veracruz es una gran tragedia lo que ha pasado en el Uxpanapa mencionaba un poco también Gerardo el cómo le fue al sur de Veracruz donde había pues probablemente la tercera masa de selva húmeda más importante que tenía México después de la lacandona y la selva maya y pues sí seguramente en estos tiempos que se deforestó pues eran los gobiernos que no eran particularmente neoliberales sino eran populistas podemos decir con Echeverría y luego con López Portillo y pues se hacía mucha analogía a estos eslogans pero lo que pasó en este sitio es particularmente desastroso y pues lamentablemente eso no ha cambiado y desde pues finales de los 60 principios de los 70 se ha visto a la selva como el enemigo a vencer en el sur de Veracruz y hemos perdido las masas forestales a pasos agigantados y lejos de detenerse pues es una actividad que sigue pasando hasta nuestros días y lamentablemente este ejemplo pues lo vamos a revivir en fechas próximas quizá el último bastión de selva que nos quedaba en el sur del país está fuertemente amenazada por la construcción del tren Maya a pesar de que se dice que no se iba a talar ni un solo árbol se han talado miles de ellos y el problema acá no nada más es el efecto lineal de la vía del tren sino si hay un efecto que es muy conocido que se llama el efecto de espina de pescado porque se abre una vereda y a partir de ahí se empiezan a hacer ramificaciones porque se abren sitios de acceso y pues esto genera una mayor deforestación y espero que eso se pueda controlar y como les decía seguimos discutiendo cuál es peor de estas dos cosas y de repente ya tenemos el cambio climático y hemos visto que hay un aumento muy fuerte en las concentraciones de gases de invernadero particularmente el dióxido de carbono que está generando un calentamiento global y en general cambios en condiciones muy altas en todo el clima de todo el planeta este 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 esta calentamiento pues lo que hay genera es un incremento en la energía en el sistema y este este incremento de energía pues hace que cada vez hay más huracanes más fuertes más intensos y eso tampoco les gusta a las orquídeas sobre todo las que son epífitas se genera caída de árboles caída de ramas y además pues también así como hay digamos fenómenos de lluvia más fuerte pues también hay fenómenos de sequía más fuerte se maximizan las cosas y ya sabemos algunos de estos efectos catastróficos de cambio climático particularmente para las orquídeas es la disminución de la humedad relativa el incremento de los como les mencionaba de los eventos de lluvia extremas y de sequías y pues se fraccionan los ambientes sobre todo los ambientes de montaña y entonces eso implica limitaciones en la migración o en la dispersión de las especies y prácticamente no sabemos nada de cómo les va a pasar a los organismos con los que interactúan las orquídeas no sabemos cómo van a responder también los polinizadores las abejas los colibríes cómo van a responder los hospederos los hongos micorisógenos en fin en realidad tenemos un gran vacío de conocimiento y revisando el libro una y otra vez pues veo que ese es el gran el gran vacío el gran este el gran ausente en la obra no hay una perspectiva de futuro en este sentido y lamentablemente pues el estado de Veracruz pues no es particularmente el más amigable con la con el ambiente no le siguen apostando al petróleo este con muy poco cuidado recién pasé hace no mucho justamente ahí enfrente de Minatitlán y parte del paisaje es ver los mecheros de petróleo este quemando gas natural día y noche lo cual pues es no solo es un desperdicio de combustibles fósiles sino un daño continuo al ambiente y pues lejos de de mejorar pues empeora con la construcción de una refinería todos queremos este gasolina barata pero también eso nos va a costar y al final lo vamos a pagar muy caro el tener este gasolina barata para seguir contaminando el ambiente en fin pues regresando al libro ya el doctor Gerardo y este explicó cada uno de los capítulos de una manera muy 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 elocuente a mí pues sí me gusta mucho cómo está presentado el libro tiene muchas muchas fotos muchas imágenes como mencionaba también pues me gusta el asunto de que hablen de la vainilla porque pues sin duda es un ícono de las orquídeas de Veracruz aunque la vainilla planifolia puede tener una amplia distribución y creo que el asunto del beneficiado y de la tradición que tiene Papantla y bueno esta región del norte de Veracruz sin duda es un referente a nivel mundial y la otra que también me llamó la atención es el asunto del capítulo 11 por ejemplo de las orquídeas del norte de Veracruz y parece que a lo mejor pues puede ser un listado más o un detallito menor pero justamente si uno analiza por ejemplo el asunto del cambio climático es importante tener esto muy claro porque yo creo que la ecología de este siglo de estos próximos años en mucho tiene que ver tendrá pues sí cómo manejar los hábitats secundarios pero también cómo vamos a hacer o cómo le vamos a ayudar a las especies a que puedan sobrevivir porque por su propia biología no les va a dar tiempo de migrar el cambio climático está a una tasa tan acelerada que no les va a dar tiempo para que puedan establecer poblaciones conforme el cambio climático y lo que sabemos o lo que podemos predecir es que la forma para evadir el cambio climático es subiendo a las montañas digamos subiendo pisos altitudinales donde las cuestiones son más más frescas o migrando hacia el norte entonces pues quizá hay este asunto de ver cuáles están ahí y a lo mejor algo que tendríamos que estar pensando o tendrían que estar pensando los veracruzanos es si es posible o si es factible mover plantas de los suspanapas hacia el norte o de los tuscas hacia el norte ayudándoles a migrar para ver si se pueden establecer poblaciones viables en esta zona y así enfrentar un poco el cambio climático también me gustó mucho el capítulo 10 aunque no lo leí completo pero justamente esta opción de que vienen las recetas los medios de cultivo las concentraciones todas estas cosas me parece muy bien los efectos antrópicos pues si se centran por ejemplo cuál puede ser el potencial de los árboles remanentes y eso también en la conservación eso es bueno también se pueden pues utilizar esos modelos para ayudar a la conservación de las orquídeas sin duda el citro como mencionaba también Gerardo era es una una gran idea de la universidad y pues si se queda un poquito corto lo que viene en el texto porque pues uno más o menos conoce el trabajo del grupo y pues si han hecho un montón de cosas y que pues creo que es un referente pues a nivel mundial también podría decir no si duda en América Latina sobre qué es lo que se puede hacer con el manejo de las orquídeas y cómo y cómo están trabajando en comunidades en laboratorio en fin ese paso desde la ciencia hasta la sociedad pues si es un buen ejemplo a seguir y pues ahora vamos a ver con Gerardo un pequeño repaso de cómo está esta parte del libro digital o la versión digital del libro que pues tiene una gran ventaja de que pues está fuertemente disponible para todos algo que que viene acá y ahorita vamos quizá a ver con más detalles una que vienen pues gran parte de las especies que se mencionan en el libro ilustradas fotografiadas este esto ya lo ya lo mencionaban un poco acá nada más era para dar una idea de cuántas especies están ilustradas en el libro pues hay 432 especies que tienen una ficha técnica yo por curioso pues me me fui a ver la la helianza porque pues sin duda es la la orquídea mexicana que más se cultiva en el mundo bueno retomando un poco también lo que mencionaba el doctor salazar ese es un ícono de orquídea que salió seguramente de veracruz y se distribuyó en todo el mundo y si hay una orquídea que en todo el mundo ubica como méxico es esta la helianza y pues lo que vemos es que allá abajo tienen varias fotos que pueden ustedes revisar acerca de la variación y del y del este de donde vive y una parte que me llamó también mucho la atención en este en este catálogo digital es justamente la la el glosario que viene al final o sea no nada más viene la definición del 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 término sino don como como se usa donde se ha usado en qué parte está y entonces pues es algo también bastante interactivo me parece que eso es algo que yo no había visto antes y me gustó la idea y pues a mí me gustaría terminar mi presentación mencionando una cosa que me 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 llamó mucho la atención hace ya algún tiempo en el 2011 igual me me pidieron hacer una reseña para para un libro en este caso de las floras de Oaxaca y yo mencionaba acá este asunto de que es bastante emocionante o emotivo para mí el este el ver que en una en una obra coexistan tantas personas de diferentes edades de diferentes formaciones el título que yo le puse en este a esta a esta reseña fue que es de origen zapoteco y se traduce algo así como el soplo divino o el aliento creador y era una alegoría para para referirnos a que esto que se está haciendo este libro que se está haciendo pues es sin duda un una recopilación del estado de arte que hay pero pues también eso permite crear se generan cimientos sólidos en los cuales se puede construir y y y pues acá vemos mucho esto también otra vez como personas de diferentes este edades están coexistiendo los maestros los maestros digamos eméritos o sobresalientes digamos con los profesores actuales y sus estudiantes y ese cambio de ese intercambio de generaciones hacen que se forme una una gran escuela una gran escuela de pensamiento y pues también veo que en el libro pues hablen mención de todos los que están trabajando todos los que participaron en el libro se les agradece lo cual también siempre es bueno y pues no sé seguramente ustedes ahí en la universidad pues de pronto se topan con grupos radicales que de repente cierran las universidades y dicen cerramos la universidad y a lo mejor toman las instalaciones pero la universidad no se cierra porque lo más importante aquí es la escuela y la escuela de pensamiento y eso no se cierra y por eso para mí es de veras muy muy importante que la universidad se dedique parte de su presupuesto ¿no? de su tiempo para para generar un libro y particularmente pues sí en el caso de las orquídeas porque pues nos gusta y nos interesa pero siempre es 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 necesario esta 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 interacción entre todos los 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 profesores y los estudiantes porque eso va formando como les decía una escuela de pensamiento y sin duda es es algo muy muy valioso y pues por último yo también estoy muy agradecido con la universidad porque mi papá estudió ahí y gracias a ellos yo también soy doctor te dejo Gerardo para que presentes tú lo del digital ¿no? muy bien muchas gracias doctor Pérez por su comentario sus apreciaciones que sin duda invita a continuar investigando sobre el tema de las orquídeas recurso natural del estado de Veracruz que se enfrenta ante los problemas ambientales globales emergentes como los que mencionó al último en la última parte y bien pues no me resta más que agradecer la participación de los dos expertos que esta noche han estado con nosotros doctor Chávez doctor Pérez muchas gracias a nombre de la universidad veracruzana de la facultad de ciencias biológicas agropecuarias del centro de investigaciones tropicales y de la editorial de la universidad agradecemos sus contribuciones sus comentarios que sin duda nos están invitando adquirir prontamente esta obra y a consultarla tal vez a través de los medios virtuales como ya se han mencionado muchísimas gracias pues muy bien muchas gracias maestra Liliana Cuervo que viene desde Tuxpan desde la facultad de biología de Tuxpan de la Universidad Veracruzana en la región Poza Rica Tuxpan y tenemos saludos de Carlos Eduardo Beltrán que nos está viendo desde Ibague Colombia los saludamos con mucho gusto también saludamos a Manuel Salinas y Eddie Crawford nos dice que cómo puede conseguir el libro esa es una muy buena pregunta ¿dónde conseguirlo? bueno aquí en Jalapa está a la venta en la librería Hyperion lo pueden buscar también a través de Facebook a través de las redes sociales también pueden encontrar librería Hyperion ahí está a la venta el libro este libro que tenemos aquí a la mano y además tengan en cuenta que la librería Hyperion puede hacer envíos a toda la república entonces lo solicitan ahí y se lo envían a donde ustedes se encuentren que le interese este libro que vale la pena verlo y sobre todo tener conciencia de las orquídeas en Veracruz ¿por qué? son aproximadamente 100 millones de años en que se han ido desarrollando en nuestro planeta las orquídeas y en poco tiempo el desarrollo humano la ha sido acabando como ya lo dijeron nuestros expertos en esta ocasión así es de que más allá de la edición del libro que es muy bonita también más allá de las investigaciones tengamos muy en cuenta la conciencia para conservar nuestro medio ambiente y en este caso muy particular las orquídeas que además pues tienen una belleza muy especial bueno pues muy bien muchas gracias por acompañarnos los invitamos a que continúen con nosotros en las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual recuerden que estamos en Facebook Live Filo Virtual que en YouTube también pueden encontrar esa presentación también la buscan como Filo Virtual ahí puede estar ahí puede estar nosotros seguimos en otras actividades de nuestra feria en la plataforma también que es filo.uv.mx donde hay una gran oferta de editoriales universitarias de América Latina y del Caribe bueno pues muchas gracias nos volvemos a encontrar en otro momento en la Filo Virtual hasta luego y del Caribe